Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número uno de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyos resultados dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. ¿Cómo está usted, señor Assange? Estoy bien. Llevo aquí cinco años, pero creo que me estoy manteniendo muy bien. Eso digo porque cinco años aquí, eso debe ser muy duro. Está... aguanta bien, resiste bien o está empezando a flaquear, señor Assange? Bueno, si nos fijamos en las publicaciones de este año, Wikileaks sigue avanzando, estamos contratando a más empleados. Claro está que, como ya sabe, tuvimos una gran guerra el año pasado, pero por ahora seguimos progresando. Tengo la impresión de que esta batalla ha entrado en una nueva fase últimamente. Hoy mismo usted ha escrito una carta en el Washington Post en la cual sale al paso de lo que ha dicho Mike Pompeo, el director de la CIA en su primera intervención, en la que ha dicho que usted ha pasado a ser algo distinto de lo que era. Para el gobierno de los Estados Unidos es usted ahora un hombre que trabaja una actividad hostil al régimen. Usted le ha contestado en esa carta. ¿Podría explicarnos un poco el sentido de la contestación al señor Pompeo, director de la CIA? Bueno, el gobierno de Estados Unidos siempre ha hecho estas cosas. Desde principios de 2010 comenzó una investigación en Washington, D.C. con una orden judicial de Wikileaks. en la que había envueltas 120 personas 24 horas al día durante los siete días de la semana por unos ocho meses. Y después la investigación continuó y pasó del Departamento de Justicia al FBI. Y alrededor de otra docena de agencias del gobierno estadounidense, la NSA, la CIA, el Pentágono, prestaron apoyo de varias maneras. Ahora lo que de veras ha cambiado con la llegada del gobierno de Trump es que se quiere hablar de ello. Durante el gobierno de Obama hicieron de todo, enviando ilegalmente aviones con agentes del FBI y fiscales a Islandia, poniendo escuchas a la gente, sobornando a la gente, repartiendo citaciones y órdenes judiciales, deteniendo los e-mails de los periodistas, e-mails personales de Google, por ejemplo, de otros proveedores de servicios de Internet. En ese sentido estamos muy acostumbrados a este proceso. Pero existe un gran cambio, y es que la administración de Trump quiere hacerlo público. Quieren decirlo públicamente y hacerlo público. Y desde mi punto de vista eso es genial, porque mediante un pronunciamiento público podemos involucrar y ganar apoyo con mucha mayor facilidad de lo que podríamos haberlo hecho bajo la administración de Obama. Hay que comprender que en el gobierno de Estados Unidos la presidencia es en gran medida una tapadera que esconde lo que realmente ocurre en el gobierno. El presidente es el portavoz de las facciones de mayor poder existentes en los Estados Unidos. Pero dichas facciones existen entre los gobiernos. Se llaman a sí mismos, ya sabe, el complejo industrial militar. Se llaman a sí mismos, incluso hasta hace muy poco, gobierno permanente. Los presidentes vienen y van, el gobierno permanente se queda. Pero como la presidencia es el arma de marketing principal para el gobierno permanente, tenemos un tipo de marketing diferente. Y este tipo de marketing quiere admitir el gran ataque que el gobierno permanente ha estado llevando a cabo sobre Wikileaks. Y eso es genial, porque ahora podemos emplear apoyos domésticos e internacionales para oponernos a lo que está haciendo la CIA. Pero ahora la CIA y el Departamento de Justicia, aunque en efecto lleva muchos años trabajando, ahora ya de una manera más o menos manifiesta, niega que usted tenga que ver con los medios de comunicación, ya le niega su derecho al uso de la primera enmienda, y ahora ya le trata como un traidor, digamos ya, como un enemigo del Estado. Eso a lo mejor siempre lo ha considerado así, pero ahora se verbaliza así. ¿Eso es una buena noticia para usted, señora Sáenz? ¿No lo parece? Bueno, es una buena noticia que estén verbalizándolo. Ya lo estaban haciendo de todas maneras, bajo la superficie. Las suaves charlas de Obama estaban haciendo que la gente pensase que todo iba bien, pero nada iba bien. 26.000 bombas fueron lanzadas por el gobierno de los Estados Unidos en 2016 bajo la presidencia de Obama. Ahora, claro está, debido a la retórica que se está llevando en la administración de Trump, comienza a ser obvio y todo el mundo quiere hablar de ello. Pero eso es algo con lo que podemos lidiar. Ahora bien, ¿existe algo que sea nuevo y problemático? Sí, el jefe de la CIA, Michael Pompeo, declaró en su primer discurso la novedosa Doctrina Pompeo. Y esta doctrina no solo tiene que ver con Wikileaks, es sobre Wikileaks y cualquier organización parecida. Y lo que dice es que los medios de investigación son realmente agencias de inteligencia. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque existen ciertas similitudes entre los medios y las agencias de inteligencia. Pero se aprovecha de estas similitudes para desmantelar. Dice explícitamente toda libertad de expresión protegida por los medios que publican sobre la CIA. ¿Cómo hace eso? Afirma que Wikileaks es una agencia de inteligencia no estatal. ¿Qué quiere decir? No estatal. Eso significa que no es parte del Estado. Como si fuera una organización comercial. Eso significa no estatal. A eso se refiere. ¿A qué se refiere con agencias de inteligencia? Bueno, Wikileaks trabaja con fuentes. Protege las fuentes. Verifica lo que descubre de las fuentes. Analiza lo que descubre de las fuentes. Publica un análisis y pruebas de las fuentes primarias al mundo e involucra a otros medios a hacer lo mismo. Ahora bien, aparte de este último paso, publicar, esto es lo que hacen las agencias de inteligencia, ¿de acuerdo? Pero es tan absurdo catalogar a Wikileaks como una agencia de inteligencia como lo es decir que la CIA es una organización de medios debido a lo que ocurre al final. Al final, lo que las agencias de inteligencia recogen se usa a favor del Estado y se mantiene en secreto. Y lo que se recoge por los medios es publicado al público para informarnos a todos nosotros. Esa es la diferencia clave. En términos de fuentes y métodos, realmente se trata de algo parecido. También me parece bastante novedad que la Fiscalía General, aunque el Departamento de Justicia lleva mucho tiempo, haya verbalizado también el anuncio de que arrestarle a usted le parece una prioridad. Lo cual parece querer decir que aunque seguramente el pensamiento estuviera también antes en marcha, ahora han anunciado. lo cual para un observador de fuera quiere más o menos decir que debe usted estar preparado para una ofensiva diplomática y jurídica seguramente renovada y más atentuada. ¿No es así? Bueno, yo creo que el problema es que... Bueno, bajo la superficie, muchas de estas cosas ya estaban ocurriendo. Es un discurso hacia el mundo y a las diferentes burocracias estadounidenses. Y claramente dar estos discursos públicos provoca un efecto en las agencias de inteligencia de otros países. En el Reino Unido, en diferentes países que están pensando... Bueno, ¿y si apoyamos a Wikileaks se enfadará la administración de Trump? Luego sí que provoca un efecto. Un efecto negativo. Y más ampliamente, lo provoca en los otros medios, si les permiten salirse con la suya. Por otro lado, también tiene un efecto positivo y es que cualquiera puede ver lo que está ocurriendo y como resultado podemos hacer uso de más apoyos y fuerzas para existir. Lo más notable, tengo yo la impresión, es que de todas las cosas que Wikileaks ha ido desvelando en estos años, lo que desveló hace poco ha tocado, creo, un punto más sensible que los anteriores. Cuando ha revelado las herramientas que está manejando la CIA para acceder a smartphones, teléfonos móviles, televisores, etc., en una operación de rastreo absolutamente extraordinaria que ha humillado, me parece a mí, a los servicios secretos que creo que ha puesto al descubierto carencias de estructura y que además ha puesto al descubierto unas actuaciones que producen un poco de miedo. Tengo la impresión de que la naturaleza de estas revelaciones recientes ha contribuido también a elevar el nivel de la hostilidad y probablemente el nivel de la intención de acción inmediata. Sí, bueno, el centro del complejo de seguridad de Estados Unidos, el estado profundo, tiene un núcleo de unas 100.000 personas, al menos así lo describe el ex jefe de la CIA, Michael Hayden, así que hay unas 100.000 personas. En realidad, son unos 6 millones de personas con acreditación de seguridad estadounidense, 1,8 millones con acreditaciones de seguridad secretas, pero si nos fijamos en este núcleo de, digamos, 100.000, ¿quién detiene el mayor poder político en el complejo de seguridad de Estados Unidos? La CIA. Y este poder ha aumentado. Si volvemos al pasado, antes del 11 de septiembre, la Agencia de Seguridad Nacional, los espías electrónicos, tenían un presupuesto que era 1,5 veces mayor que el de la CIA. Ahora ocurre lo contrario. Ahora la CIA tiene un presupuesto que es 1,5 veces mayor que la Agencia de Seguridad Nacional. En otras palabras, durante el periodo posterior al 11 de septiembre, la CIA ha aumentado su poder político hasta el punto de que es capaz, en las peleas presupuestarias, de quedarse con más impuestos para ellos y decir, menos impuestos para el resto. Esto demuestra su poder político. Y con ese financiamiento extra, ha creado su propia fuerza aérea, tiene su propia fuerza aérea de drone, y ahora también ha decidido, bueno, también está siendo capaz de crear su propia agencia de seguridad nacional dentro de su propia flota de piratas informáticos, virus y demás que está funcionando fuera de Estados Unidos en un gran complejo en Alemania que se usa para dirigirse a Europa, África y Oriente Medio. Ahora bien, ha habido muy pocas publicaciones de documentos de la CIA, documentos que no son archivos antiguos de hace 30 años, es muy muy raro que un documento de la CIA sea publicado. Así, esta filtración que estamos publicando ahora, la de este año, BAUD 7, no solo es la mayor publicación de inteligencia jamás realizada sobre materiales de la CIA, sino que es la mayor publicación de inteligencia de la historia. Luego la CIA, la agencia de inteligencia más grande del mundo, el centro del poder político dentro del servicio de inteligencia de Estados Unidos, ha sido humillada. Ha sido totalmente humillada debido a su incompetencia, su evidente muestra de incompetencia para desarrollar todos estos virus, para afectar a coches y teléfonos y para atacar a todo tipo de personas y están perdiendo el control de todo. Ahora bien, si pensamos en las relaciones que la CIA tiene con el Comité de Presupuestos en los Estados Unidos y en especial con otras agencias de inteligencia del mundo en las que hay trueques y comercios con ellos, ya sabe, hay una rivalidad de prestigio en estas reuniones de inteligencia, el respeto de la CIA ha disminuido de esta manera. Realmente hemos reducido el prestigio de esa agencia. Ahora lo que están intentando mientras nosotros ganamos prestigio, ellos están preocupados acerca de las próximas publicaciones. Tan solo hemos publicado el 1% de todos los eventos hasta ahora. Están muy preocupados e intentan encontrar maneras de desviar la atención, pero el ataque contra Wikileaks fue el primer discurso del nuevo director. Ese fue su primer discurso y no paró de hablar de nosotros. No habló de Corea del Norte, ni de China, ni de la amenaza del terrorismo, sino de la amenaza de que Wikileaks puede avergonzar a la CIA y no solo Wikileaks, sino cualquier organización que publicara información sobre la CIA. Así como bien sabe, Michael Pompeo creó la doctrina Pompeo que dice que toda organización de los medios y de hecho cualquier organización que pueda filtrar información sobre la CIA es ahora un servicio de inteligencia no estatal, así que ha de ser penalizado. Hubo otra declaración muy significativa que fue cuando dijo esto va a acabar ya. Con esto se refería a Wikileaks y sus publicaciones, pero no dijo cómo iba a acabar. Obviamente suena amenazador cuando el jefe de la CIA, al cual Trump ha dado libertad total para asesinar a quien quiera. Esto es algo que hizo Trump, dio a la CIA el criterio para asesinar o secuestrar a quien quisiera. Y es una declaración bastante amenazadora contra nuestro equipo. Pero una expublicación de la CIA junto con la República y Liberation salió al siguiente día. Así que la primera predicción del nuevo jefe de la Agencia Central de Inteligencia sobre lo que ocurriría fue falsificada en 24 horas. Por eso creo que cuando dijo esto va a acabar ya se refería a su reputación. ¿Ha dicho que solo han publicado el 1% de lo que tienen? Así es, solo hemos publicado el 1% de toda la información que guardamos de la CIA. ¿Van a publicar el 99% que falta? ¿Van a seguir publicándolo? Sí. Y ya lo hemos hecho. Desde esa declaración hemos tenido otras dos o tres publicaciones. Una cosa que nos llama muchísimo la atención es el servicio secreto de los Estados Unidos. La gran organización puede ser asaltada por Wikileaks. Me llama muchísimo la atención que no puede ser asaltada Wikileaks igualmente y su organización y su estructura. ¿Están ustedes mejor organizados? ¿Son más listos? ¿Tienen alguna particular cualidad? ¿Por qué es tan atravesable esa especie de muro de seguridad de los grandes estados y no parece haber manera de atravesar los muros de seguridad de una organización como Wikileaks? Bueno, me gustaría creer que es porque todos nuestros empleados son genios. Personas muy valientes, leales y precisas y porque tengo un equipo muy bueno que se ha enfrentado a muchas batallas con personas brillantes. Pero la verdadera respuesta es que la CIA es totalmente inútil. Es una organización extremadamente incompetente. Esta es la organización que dio lugar al final de la democracia iraní. Pinochet, la destrucción de Libia, el estado de Libia, el ascenso de ISIS en Libia, Al Qaeda, el desastre sirio y la guerra de Irak. Esta es literalmente una de las organizaciones más inútiles del mundo. ¿Por qué? Porque es la organización secreta más grande con el mayor presupuesto y la habilidad de tener impacto. Es la agencia de inteligencia más grande del mundo. Ahora bien, toda esa confidencialidad significa que la competencia no se ve. No se sabe qué personas son realmente competentes y la incompetencia siempre intenta ser tapada. La CIA lleva mucho en el juego y esto fue una queja que ya mostró Truman. El juego de crear problemas en el mundo para así poder solicitar un mayor presupuesto para arreglar dichos problemas. Como ve, es una organización extremadamente inútil. De manera similar, veamos otro ejemplo. Un claro combate cara a cara entre Wikileaks y la Agencia de Seguridad Nacional apoyada por la CIA, el Departamento de Estado, el FBI, etc. ¿Por qué se combatía? La disputa era decidir si había que salvar a Edward Snowden o tenía que ir a la cárcel. El gobierno estadounidense en 2013 puso todos sus recursos para tratar de enviar a Edward Snowden a la cárcel cuando estaban en Hong Kong. Wikileaks puso todos sus recursos, una organización pequeña, no somos muchos, para entrar en Hong Kong, entender su dinámica política, la dinámica legal de Hong Kong y así sacarle de Hong Kong a un sitio donde estuviera a salvo y lo conseguimos. Es totalmente inexplicable que Wikileaks pudiera hacer eso y este fuerte complejo formado por 100.000 personas e incluso apoyado por el Reino Unido entre otros, junto con toda esta vigilancia que hay a mi alrededor, no consiguiera ganar. No se debe a las capacidades de Wikileaks ni nada de eso. Es porque estas organizaciones son sumamente incompetentes. pero en el fondo estamos todos observando y tratando de entender y teniendo percepciones muy confusas. Usted sabe, señor Assange, que para algunos es un héroe, para otros es un traidor, es un personaje difícil de definir, cuyo papel todo el mundo también trata de analizar y hay opiniones muy confundidas respecto, por ejemplo, a las últimas elecciones. Un día, Donald Trump dice, yo amo a Wikileaks. Ahora vemos que ya no le ama nada, ni a Wikileaks ni a usted, pero también se ha estado diciendo que usted jugó en favor de la candidatura de Trump filtrando documentación que perjudicaba a los demócratas y colaborando con Rusia directa o indirectamente. Yo quisiera preguntarle directamente ¿eso es así o no? ¿Ha jugado usted un papel en esta campaña electoral que pueda ser significativo? ¿Ha utilizado esas herramientas que se le acusan de haber utilizado? ¿Ha sido tal vez utilizado Wikileaks y usted mismo por otros, por la administración aquí, por el Partido Republicano, por el Servicio Secreto Ruso, los hackers rusos, etcétera? ¿Me podría decir qué ha pasado sinceramente ahí? Sabe usted, está en el centro de ese gran debate en el mundo por este tema. Nosotros nos comprometemos con nuestras fuentes. Si recibimos cualquier información de importancia diplomática, política, ética o histórica que no se haya publicado antes, pueden darse ciertas amenazas, como una acusación contra el empleado o la persona que nos da la información. pero nosotros lo publicamos. Lo publicamos. Eso lo garantizamos siempre. Y por ello, las fuentes se dirigen a nosotros y confían en nosotros. Así es la manera en la que entendemos las cosas. Ahora bien, ha habido muchos rumores falsos por parte del Partido Democrático, diciendo que Wikileaks está involucrado en una conspiración junto con Rusia, etcétera. Esto es totalmente falso, totalmente falso. De hecho, ni siquiera la inteligencia de los Estados Unidos afirma eso. Barack Obama dijo no existe evidencia de que haya una conexión entre Wikileaks y los rusos. James Clapper, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dijo lo mismo. James Comey, director del FBI, dijo lo mismo apenas hace un mes. Así que cuando oigan historias acerca de una conexión entre Wikileaks y Rusia, sepan que es falso. Ni siquiera nuestros mayores críticos dentro de la inteligencia de Estados Unidos afirman esto. Esto es algo que dicen personajes particulares de los medios o de los partidos democráticos. ¿Por qué? Muy sencillo. Perdieron las elecciones contra Donald Trump, quien tuvo un índice de aprobación muy bajo. Ahora bien, ¿cómo perdieron esas elecciones? Pues bien, tuvieron una campaña muy mala y un candidato muy malo y habían cambiado la dinámica de la sociedad americana de no respetar a la clase obrera a pesar del hecho de que eran un partido democrático. como resultado perdieron. En lugar de aceptar su culpa por la derrota, que es lo que normalmente ocurre tras unas elecciones, intentaron quitarse la culpa. ¿Por qué? Porque el proceso normal sería una purga en el partido democrático. Todas aquellas personas responsables de la derrota serían eliminadas. y en vez de esto se agarraron desesperadamente a cualquier cosa que pudiese hacer olvidar que era su culpa. Hay otra razón muy significativa. De hecho, creo que es una de las filtraciones más significativas que salió en nuestro ciclo de publicaciones de las elecciones americanas. No se informa mucho sobre ello. ¿Por qué? Porque no le gusta ni a los demócratas ni a los republicanos. Es la estrategia Pied Piper. Una estrategia puesta en marcha por el equipo de Hillary Clinton que dice explícitamente Esta estrategia es para elevar a Trump en el proceso primario, en las elecciones primarias. Decir a todos los medios que le tomen en serio y eleven su posición. ¿Por qué? Porque pensaron que Donald Trump sería más fácil de vencer que Jeb Bush. Ellos crearon a Donald Trump, el Partido Democrático americano le elevó, hizo una política arriesgada y perdió. ¡Gracias!